Bueno, la canción se llama Mi sueño a tu lado. Es una canción escrita por mí y mi nombre es Lugardo. Cuando nos vimos la primera vez con claridad Nunca creí que iba a ser mucho para tu edad Me enamoré y solo quiero decirte la verdad Te diré con sinceridad Yo quiero estar a tu lado Formar contigo Yo quiero estar a tu lado Formar contigo Algunas personas se quejan de nuestras edades Lo toman como malo, no es cosa de ellos, son personales Eres mi única mujer, como tú no hay iguales Solo ocupo de una, no ocupo de cantidades No por ser más grande que tú, debo de ser diferente Te quiero, lo sabes, tal vez digas que soy demente No puedo olvidarte, te llevo yo hasta en mi mente Luquista, el preso, olvide el pasado y vive el presente Yo quiero estar a tu lado Formar contigo Yo quiero estar a tu lado Formar contigo Dame la oportunidad y verás que no fallaré Mi corazón te daré Por ti yo me arriesgaré A los problemas y al futuro que vendrá Porque la gente callada nunca, nunca se quedará Agarra mi mano y formemos juntos este amor Si tú no estás conmigo, me quedo solo y con dolor Escucha el sentimiento que escribo yo en esta canción Porque amarte, claro, quiero cumplir Esta es mi misión Yo quiero estar a tu lado Formar contigo Yo quiero estar a tu lado Formar contigo Yo quiero estar a tu lado Yo quiero estar a tu lado